Se dice que con el poder de la mente se logran muchas cosas, pero ¿qué tanto puede ayudar a perder unas libras o esos kilos de más que a muchos preocupan? Hoy nos presentan el libro La Banda Gástrica Virtual, una técnica que exploraremos y ustedes sacarán sus propias conclusiones, si funciona, si no funciona. Y la autora de este libro es la licenciada en Nutrición y Dietética con Certificación para Practicar Hipnosis, Granja González. Bienvenida, gracias por acompañarnos Granja. Gracias por esta invitación. Este es el libro, esta es Banda Gástrica Virtual, un cambio de vida, pero ¿qué es Banda Gástrica Virtual? Eso es lo que más llama la atención. La Banda Gástrica Virtual es un tratamiento psicológico para el sobrepeso, porque el hambre no está en el estómago, el hambre se registra en el cerebro. Y a través de sus gestiones la persona siente que su estómago está reducido de tamaño y come menos. Realmente yo como nutricionista te puedo decir que tengo 40 años dando dieta y la dieta es excelente si el paciente está deseoso de adelgazar. Pero la prohibición engendra deseo. ¿Y cuál es el cuento de todos esos pacientes que pierden peso, que después vuelven a engordar porque perdieron la voluntad, ya se vieron más flacos? O las polenas dietas yo-yo, ¿no? Las dietas yo-yo, exacto. Ahora hay algo que me llama la atención, Granja, porque tú acabas de decir que muchas veces está en la mente. Y es verdad que por lo menos está la ansiedad. Pero hay veces que da hambre, realmente. Y o sea, yo por lo menos siento, hasta el estómago te puede sonar y demás porque tienes hambre. Claro. Entonces, ¿cómo funciona en este caso esta hipnosis? Mira, la persona está gorda solamente por cuatro conductas. O come mucha cantidad de comida y no todo el mundo come mucho. O come mal y regular a 10 horas se salta a comidas. Come rápido y come por ansiedad. Tú puedes, como tú me estás diciendo, el hambre es una cosa, el hambre es el estómago vacío. Exacto. El apetito está aquí. El apetito es lo que está en la mente. En la mente. ¿Y cómo funciona en este caso esta parte virtual, la banda básica virtual? ¿Qué se hace? Cuando nosotros hacemos los talleres, estamos dos horas hablando de teoría en causar sobrepeso, calidad de alimentación, sabotaje. Las personas con sobrepeso son los reyes del sabotaje. ¿Por qué? Bueno, porque el sabotaje es el externo. Yo estoy gordo o gordo por la situación externa. Entonces, ¿qué pasa? Estoy gorda porque como mucho en la calle. Oye, estoy gorda porque cuando estaba chiquita me decían que hasta que no terminara de comer no me paro en la mesa. O tengo problemas de tiroides o tengo, tengo, tengo. O sea, siempre es la excusa externa. Y realmente la persona está gorda nada más que por estas cuatro conductas que conversamos. Cuando hacemos banda gástrica virtual y la persona siente que el estómago está reducido de tamaño, se imagina, lo visualiza, lo crea en su mente, entonces vas a comer menos, te vas a llenar más rápido. Es toda una técnica que no solamente es simplemente hacer el taller. Nosotros una vez que hacemos el taller, le damos al paciente dos CD que va a ir por 90 días, que es lo que era el cambio de pensamiento. Porque la repetición, o sea, ¿cómo aprendimos a multiplicar? Repitiendo. Repitiendo las cosas. Y eso es lo que supuestamente, o es lo que se basa esto. Esto se basa en una repetición para que la persona sienta que se llena más rápido. Y las consignas que decimos a través de los CD, la comedia no me interesa con el plato pequeño, bajo los cubiertos, no gracias. O sea, son las técnicas que tenemos acompañando todo lo que es el taller. Que tienes que en teoría repetirte. Ahora, a veces uno habla de estas cosas y las personas dirán, bueno, pero funciona, esto no funciona. O sea, ¿hay personas que realmente han bajado de peso de esta forma? Mira, ya tengo seis años trabajando con banda gástrica virtual. Llevé la técnica a Venezuela, ya he estado en Panamá, ya que estoy trabajando. Ya tengo más de 10 mil pacientes atendidos. O sea, que no es, funciona o no funciona, le funciona a más del 70% de las personas. ¿A más del 70% de tus pacientes le ha funcionado? A más del 70%. Ahora, esto no es una carrera de velocidad, es un maratón. Porque la persona llega y me dice, es que yo me quiero quitar 10 libras en dos semanas. No, esto no es. Porque para eso es en la dieta. Ok. Pero esto es un cambio de pensamiento, esto no es una dieta. Porque no hay ningún alimento malo. No tomas agua, te secas, te tomas 20 litros de agua, reventas, el riñón. O sea, que no hay prohibición, porque la prohibición engendra deseo. A la persona que le gusta el chocolate, más nunca. No, es la cantidad de chocolate. Claro, es comer un poquito de chocolate en vez de la barra completa. Exacto. Y las percepciones son las que desarrollamos a través de Banda Gástrica. Pues, Granja, muchísimas gracias por presentarnos tu libro, Banda Gástrica Virtual, un cambio de vida. Estás haciendo referencia que justamente es un cambio de vida. Y quiero aprovechar para agradecerte públicamente también, Ávila, que me trajiste acá en versión pequeña, el cual, por supuesto, es una montaña bellísima que rodea Caracas. Gracias por acompañarnos.